En este laboratorio, según las autoridades, se producían mensualmente 16 kilos de cocaína. La estructura fue hallada en zona rural de la población de Yondó, Antioquia y en el lugar también fueron encontrados 15 galones de cocaína líquida, 50 kilos de sulfato de amonio, 25 galones de gasolina y 7 bultos de cemento, entre otros elementos. En el casco rural del municipio de Yondó, mediante una información de nuestra red de participación cívica, en el marco del que la hace, la paga, fue ubicado un laboratorio en la vereda Caño Bonito, del municipio de Yondó. Esto fue una operación que se hace en coordinación con el Ejército Nacional, con la Fiscalía y la Policía Judicial, en donde se logra la ubicación de este laboratorio. Se incautan 15 galones aproximadamente de cocaína líquida, 150 kilos de permanganato de potasio, elementos utilizados en el proceso de la cocaína. 40 mil matas de cocaína también estaban sembradas en este laboratorio de 12 hectáreas. Indicarles que este laboratorio producía aproximadamente 16 kilos mensuales de base de coca, representaban aproximadamente un valor de 45 millones de pesos mensuales para la organización que es la propietaria, o era la propietaria de este laboratorio. En lo que ha ocurrido del año, hemos incautado nosotros en el Magdalena Medio aproximadamente 3 toneladas y media de estupefacientes. Con esta operación, con esta ubicación de este laboratorio y esta destrucción y más la erradicación de esas matas, afectamos directamente al narcotráfico y a sus delictos conexos, como son el microtráfico, el homicidio y en los hurtos de la región. Las autoridades presumen que el Clan del Golfo y el ELN estarían detrás de estos cultivos ilícitos. Todos se dieron capturas, tal vez se dieron cuenta de nuestra presencia cuando iniciamos el desplazamiento y fue así que lograron huir, pero sí se llevó a cabo esa destrucción afortunadamente. En este operativo conjunto entre la policía y el ejército también investigan para dónde iba la cocaína que en este laboratorio rural se producía.